en vivo. Buenas tardes a todos quienes nos acompañan en este día martes nueve de febrero en que nos corresponde desarrollar el ciclo de debate de pensamiento de colonial. Soy Silvia Beatriz Paulín Méndez y formo parte del Centro de Estudios MAE-Claxo de Oaxaca, México. El día de hoy estaré acompañándoles en este espacio que hemos denominado ciclo de debate temático. En esta semana estaremos abordando el pensamiento de colonial que estaremos desarrollando los días martes, miércoles y jueves. En él estaremos escuchando cuatro importantísimas conferencias. Me estará acompañando en esta moderación mi compañera Irene Rosalía Martínez García, quien también es integrante del Centro de Estudios MAE-Claxo. Ambas les saludamos y damos la bienvenida en esta hermosa tarde en donde estaremos dialogando, reflexionando, aprendiendo y deconstruyendo nuestros pensamientos, conocimientos, las relaciones de poder y nuestro ser ontológico. Para poder de esa manera estarnos mirando en un ejercicio de autocrítica y crítica respecto a las relaciones de subalternidad y dominación que reproduce la práctica pedagógica neoliberal. Para de esa manera, en procesos colectivos, estarnos reencontrando y recuperar así nuestra identidad, la identidad nuestro americana y caribeña de la que hemos sido despojados por esa colonización política y cultural impuesta. Como docentes que luchamos día a día con esa alegría, poniendo el corazón y esperanza por una transformación de un mundo mejor otro en nuestras escuelas y por una educación y la construcción de un nuevo sistema mundo, somos llamados a ser sujetos de dignidad y de liberación. Para ello, es fundamental y trascendental la formación de subjetividades en pensamiento crítico de colonizador y emancipador. A continuación, cedo la voz a mi compañera de moderación. Adelante, compañera Irene. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos muy contentos de estar en este espacio, en estos pequeños espacios que ganamos de libertad. Deseamos compartirles que este seminario permanente es posible gracias a la coordinación y esfuerzos de un importante número de colectivos y organizaciones nuestra, americana y el caribe, que luchamos por la transformación de la educación y de la sociedad. Estas organizaciones son el colectivo internacional de investigaciones, otras voces en educación de Venezuela, la cooperativa de investigador, de educadores e investigadores populares histórica de Argentina, colectivo en emancipación de Chile, la Universidad de Panamá, colectivo mujer, pueblo, magisterio, de la CENTE Durango, México, Centro Internacional CIPCAD de América Latina y el Caribe, colectivo masa crítica de Panamá, la red global local por la calidad educativa, colectivo Cabilando de Colombia, colectivo Caichut Matda de Durango, México, la organización de investigación y promoción interdisciplinaria para el desarrollo SAVIA de Paraguay, Centro Martin Luther King de Paraguay y el centro de estudios MAEC de Oaxaca, México. Así mismo les recordamos que este programa se transmite por el canal de YouTube de Otras Voces en Educación y por las páginas de Facebook de todas las organizaciones que conformamos esta alianza. El pensamiento de colonial ha emergido desde el corazón mismo de nuestra resistencia y lucha milenaria de los pueblos originarios de nuestra América y el Caribe. particularmente durante los últimos quinientos años en que hemos sido víctimas de sangriento coloniaje y opresión. La dinámica que utilizaremos para el desarrollo de este evento es la siguiente. Escucharemos en primer término la ponencia del conferencia invitado y posteriormente se aperturará la participación de dos compañeros integrantes de nuestros colectivos de la alianza, los cuales se encargarán de generar sus preguntas al compañero conferencista. Pues, sin más preámbulos, iniciemos este evento, para lo cual me permito dar una cordial y amorosa bienvenida en nombre de toda la alianza a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Juan José Bautista, a quien le agradecemos mucho haber aceptado participar con nosotros en esta importantísima temática de la cual él es un profundo conocedor. Doctor Juan José Bautista, sea usted bienvenido. Es un honor tener la oportunidad de escucharlo durante esta tarde. Muchas gracias por la invitación. El doctor Juan José Bautista es boliviano Aymara, estudió ciencias sociales en la Universidad Mayor de San Andrés y se doctoró en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México con una tesis sobre el problema del conocimiento en América Latina. Por lo cual sé que vamos a disfrutar mucho la compartencia que nos estará haciendo esta tarde. Adelante, doctor, lo escuchamos con mucha atención. Muchas gracias por la invitación. desde hace años que estamos intentando no solamente desarrollar este tipo de pensamientos, sino difundirlos en espacio como los que ustedes acaban de nombrar, lo cual me place mucho. Es un pensamiento que surge desde el pueblo, con el pueblo y con todos aquellos sectores sociales, sindicales, dirigenciales, que están abocados a no solamente pensar nuestras realidades, sino transformarla. Y me place en gran manera que esta iniciativa provenga de maestros y, digamos, maestros comprometidos con la educación popular. Lo que voy a hacer en esta exposición es intentar mostrar no solamente cómo surge este tipo de pensamiento de colonial relativamente nuevo, sino cómo arribamos a esta problemática, ¿no? Para mostrar que no es producto de una reflexión meramente académica, ¿no? Y tampoco es una reflexión específicamente pedagógica, sino que es mucho más amplia y yo creo que debe ser así y se tiene que saber conocer la complejidad por un lado y el otro lado, por otro lado, la amplitud que implica la labor pedagógica en perspectiva de colonial. Como ustedes saben, una de las especificidades de las ciencias sociales modernas, cuya conciencia es eurocéntrica específicamente, es la elaboración y el desarrollo de las disciplinas, de tal modo de que cada disciplina se preocupe por lo suyo y nada más, ¿no? Entonces acá la perspectiva de colonial nos ha enseñado de que preocupaciones como estas no pueden ser solo transdisciplinadas, sino que tienen que ser multidimensionales y en esa multiplicidad de las dimensiones en las cuales vivimos y convivimos todos los días, la especificidad pedagógica tiene que saber ubicarse a cada momento, porque, como ustedes sabrán, la pedagógica, en sentido amplio, no se desenvuelve solamente en el ámbito del aula, ¿no? O de la academia, sino que abarca la vida, pues, desde que nacemos hasta que volvemos al seno de la tierra, ¿no? Y hay que gastarlo en esa especificidad como para poder entender la magnitud del problema. En otro caso, tuvimos, este, después de una formación en ciencias sociales, en este caso en sociología, en Bolivia, por las crisis políticas, que siempre digo, en la perspectiva del colonial, profundamente política en el amplio sentido de la palabra, ¿no? No me refiero a la vinculación partidaria que, tal o cual, interesado en esta perspectiva pueda tener, sino a la dimensión política de la realidad como conciencia de que todos los actos colectivos siempre están tendiendo a modificar la relación y correlación económica, cultural, política, pedagógica y hasta histórica del modo de ser de este, de nuestros pueblos. En ese sentido, la perspectiva de colonial es profundamente política, está ligada a la política, está ligada no solamente a la conciencia de qué tipo de visión de la realidad tenemos, qué tipo de la visión de la realidad quisiéramos tener o debiéramos tener, y que es aquello que hay que negar, ¿no? Que es aquello que hay que superar. En ese sentido, es una preocupación política, exceptiós. Y esa preocupación, el descubrimiento de problemas a partir de esa preocupación, es aquello que nos mueve a una reflexión teórica, en este caso apistamolos. Voy a intentar ir aclarando en el curso de mis, de esta intervención, estos niveles o especificidades de la reflexión. Pero, como decía, en mi caso, este, yo ingreso a estudiar ciencias sociales por preocupaciones políticas, porque, este, en Bolivia tuvimos grandes crisis políticas entre fines de los 70 a principios de los 80. Y ahí, digamos, por intuición uno se da cuenta de que la formación teórica que uno tiene, la formación política que uno tiene, no funciona, ¿no? En ese entonces, en el marxismo, este, tradicional del siglo XX, muchos de los autores todavía siguen vigentes. Y la visión que se tenía de la izquierda y del socialismo, digamos, hasta antes de la caída del mundo de Berlín. Pero a principios de los 90 nosotros nos dimos cuenta de que eso no funcionaba, ¿no? Ya no servía. Por eso estudiamos sociología, porque supuestamente es la ciencia de la sociedad y en sociología uno puede conocer el modo como es que científicamente se puede conocer a la, a la realidad en este caso social. Inmediatamente nos dimos cuenta de que las teorías que utilizábamos no funcionaban, no funcionaban. Y por eso decidimos, este, ir a México para tener una formación muy, mucho más amplia y en ese entonces, estoy hablando fines de los 80, este, estaban enseñando en México, digamos, algo así como lo mejor del pensamiento académico, de la inteligencia latinoamericana, que se había producido, formado desde la década del 60, que por motivos políticos, en este caso golpes de Estado, fueron a parar muchos de ellos a México. México. Entonces, en México descubro de que el problema no era solamente la ciencia social boliviana, sino latinoamericana y hasta mundial. Ya se hablaba, le estoy hablando del 88, 89, de la crisis de la nacionalidad en general, pero era algo así como un enunciado nada más, ¿no? Y en plenas discusiones ya, digamos, con maestros, ¿no? Ahí, conociéndolos a muchos de ellos de modo personal, en prestaciones de libros, en seminarios, en clases, cursos, nos damos cuenta de que el problema es mucho más complejo, mucho más radical, por decir, y que tampoco se podía solucionar en el ámbito de la ciencia social. Y por eso pasé a filosofía, ¿no? Estando haciendo un posgrado en el Colegio de México, decidí partir de cero, entonces, estoy bien. Mira, pregunté a las supervisoras y me dicen, ¿qué es la relación que te mandaron? Es de los niños rezagados. Y la pregunta es, ¿no? Que muchos niños ya no son rezagados, ya se regularizaron. Pero, ¿te van a volver a poner la nube? Creo que hubo un problema ahí de... ¿Hola? Hola. Hola, hola, lo escuchamos, doctor. Adelante. Sí, pero alguien me interrumpió, entonces, pese a que... Sí, sí, fue que un micrófono quedó abierto, pero ya lo cerramos, profe. Bueno, bueno, está bien, está bien. Adelante. Entonces, este, por eso decidí estudiar filosofía desde el principio, para intentar entender el problema. Esto ya les hablo a partir del noveno. Justo por, este, invitación de algunos maestros, en este caso ya conocía al profesor Hans-Dierke Dusser, se abrió en México, en la Universidad de La Salle, un posgrado sobre innovaciones educativas, a la cual invitaron a Dusser, y este, Dusser, pues, con muchas ocupaciones, sugirió mi nombre, me invitaron, para que exponga la pedagógica latinoamericana, que en última instancia es el proyecto de la pedagogía de la liberación. Estoy impartiendo, este, la materia de, perspectiva de la educación latinoamericana. O sea, no solamente tener un diagnóstico de la educación en América Latina, sino hacia dónde podría o debiera ir. Empezamos a revisarnos teorías acerca de la educación que circulaban en ese entonces, que en general, toditas, sin excepción, aspiraban a producir una educación crítica, en la cual el educando fuese crítico, fuese inteligente, capaz de cuestionar, capaz de interrogar, toditas las pretensiones, por decir, muy bonitas, ¿no? Muy interesantes, muy sugestivas, pero en el fondo todas eran solo de palabra, ¿no? Hasta que, y este, ya les digo, este, fines de la década del 90, haciendo una evaluación con algunos compañeros, docentes, también alumnos que ya habían egresado, estaban haciendo el doctorado, algunos a Europa, otros a Estados Unidos, alumnos nuestros, hacíamos una evaluación de todas estas teorías psicopedagógicas, este, que estaban de moda, por decir, ¿no? Y la pregunta era sencilla, ¿no? Decíamos, producto de todas estas teorías innovadoras, críticas de la educación, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el resultado? ¿No? ¿Cuál es el resultado? Supuestamente habían sido puestas en ejecución en Europa y en Estados Unidos. Entonces, no había algo así como una respuesta positiva, o digamos, era fines de la década del 90. Y, este, estas, estos planteamientos nuevos de la educación empezaron a funcionar, digamos, desde fines de los 70, todo el 80, y en los 90 ya debiera haber, digamos, cierto tipo de productos. Y a lo máximo que llegaban era a que el alumno fuese un tipo inteligente. Pero como nosotros dábamos la pedagógica de la liberación, en la pedagógica de la liberación, el punto central, es el problema de la ética. No es formar educandos inteligentes, sino educandos que tengan una pretensión seria de justicia. Y para ello se necesita ser inteligente. Pero si nosotros descuidamos el ámbito ético y moral y el de la justicia, pues podemos formar tranquilamente educandos muy inteligentes, pertinentes y o afines al modelo neoliberal o al capitalismo o a los centros de poder. Cosa que estuvo pasando, ha estado pasando, sigue pasando. ¿No? Entonces, este, y decíamos, ¿no? Bueno, fruto de toda esta innovación y novedad pedagógica, teorías pedagógicas, inclusive la de Piaget, ojo, inclusive la de Piaget. Decíamos, bueno, ¿con qué tipo de educación? ¿No? Que supuestamente la vertical, maquita, racista, etcétera, etcétera. Así con todos esos adjetivos, por decir. ¿No? ¿Qué tipo de educando se ha producido? ¿No? Por ejemplo, así digamos, decíamos, decíamos, fines de la década noventa, ¿dónde están los Einstein? ¿No? O digamos, los grandes cineastas como Chaplin, o los grandes inventores, los grandes, ¿dónde están? ¿Dónde? ¿No? Y en general, pues, con la nueva educación, como que brillaban por su, por su ausencia. Paralelamente, en el, en el plano económico y el pedagógico, observamos el siguiente fenómeno. Estaba leyendo hace un año, son unos dos años, el éxito de educación, creo que es en Noruega. Le decía, bueno, ¿cuál es el, el, el éxito de ese tipo de educación? Bueno, que primero, toda la educación es, este, está a cargo del Estado, o sea, no hay un solo colegio privado, por decir, primero, y lo que me parece muy bien, porque ahí será la posibilidad de que, este, todos los educandos se conozcan entre sí, independientemente de la raza, el color, el nivel económico, cultural, etcétera, etcétera. Y eso es muy bueno para la constitución de la identidad, en este caso de la cultura, con conciencia nacional, cosa que, este, en el, en la década del 90, por el modelo neoliberal, fue fuertemente atacado. El problema que observábamos era el siguiente. Después del golpe de Estado en Chile, cuando se empieza a imponer el modelo neoliberal, primero en América Latina, después de eso, a nivel mundial. Una de las tareas fundamentales que observó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fue el siguiente. A veces, yo no entiendo por qué eso no se debate, no se discute mucho, pero a mí me parece sumamente grande. Se desunieron en un gran congreso en América Latina, el 76 fue, el 73 fue el golpe, el 74 se empezó a implementar las medidas económicas y el 76, bueno, ya había que desarrollar más esto. Entonces, se reunieron. Es una reunión que organizó el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Ahí ustedes pueden buscar, investigar, ya no recuerdo el nombre ni el lugar, pero el propósito fue el siguiente. Los ministros de economía sabían que había que implementar el modelo neoliberal a escala mundial, había que empezar por América Latina. Y desde el Fondo Monetario Internacional, especialmente el Banco Mundial, sabían de que el modelo neoliberal no era un mero modelo económico, sabían desde el principio, sabían que esto implicaba producir una nueva cultura, que tenía que estar mediada por una nueva pedagogía. Y por eso dijeron lo siguiente. Hoy, la educación en América Latina se ha vuelto a hacer un asunto tan importante, que sería una irresponsabilidad dejarla en manos de los maestros y o educadores o pedagógicos. Repito, porque esto me parece escándalosísimo. Que digan los economistas, en este caso neoliberales, ministros de educación, dirían, hoy la educación es un asunto tan importante que sería una irresponsabilidad dejarlas en manos de los maestros, educadores o pedagógicos. Tiene que hacerse cargo la economía. Los economistas o los ministerios de educación tienen que hacerse cargo de la economía, de tal modo que se orienten la educación para que todos los educandos tengan una perspectiva neoliberal. Estoy exagerando. No para que se entienda la conservación, pero ese era el sentido. ¿Cuál fue de las primeras medidas que se tomó en ese entorno? Lo primero, atacar el salario. Increíble, ¿no? Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela aquí en Bolivia. Ustedes saben, hasta antes del gobierno del Evo, la economía boliviana estaba comparada al nivel de Haití, ¿no? Yo, a veces, bueno, en el mejor de los casos, Haití era el último, nosotros éramos el penúltimo, pero en Bolivia un maestro podía vivir dignamente del salario de maestro. Yo lo vi eso. En la década del 80 empezó el proceso franco de pauperización. En la década del 90 ni que se diga, ¿no? Cuando se ataca al salario del maestro ocurrieron dos fenómenos. Esto no es de la noche a la mañana, esto fue paulatino, sí, como cuenta gotas, pero ustedes saben, constante, constante gota de agua labra la piedra. Primero, la pauperización del docente. El docente, o sea, no le alcanza para vivir, tiene que dedicarse palatinamente a otro tipo de problemas. Perdón. Pues sí, sí hay problemas, ¿no? Tiene que buscarse otro tipo de trabajitos. O sea, ya no se concentra en su formación permanente porque el maestro, ustedes saben, es maestro cuando no se limita a repetir el conocimiento que ha adquirido en la normal o en la universidad, sino que siempre está renovando, transformando su conocimiento, siempre, ¿no? Y para eso necesita cierto tipo de estabilidad económica y además, bueno, capacidad de adquisición de libros, capacidad de viajar. Por ejemplo, un maestro de historia, o en este caso de geografía, por decir, que nos enseñe Europa sin conocer Europa, o que nos enseñe Bolivia, sin conocer Bolivia, bueno, entonces, o un maestro mexicano que no conozca México, para hablar de México, o sea, de Chihuahua, Chiapas, Veracruz, este, Quintana, los otros, tiene que estar ahí, tiene que enseñar, estar bien, hijos, cerros, pisos ecológicos, etcétera, etcétera, un maestro de botánica igual, se cae con la paupereización, empezó el proceso de depreciación, no solamente cognitivo, sino también subjetivo. Ustedes saben lo que le pasa a una persona cuando no tiene un salario a la altura de sus necesidades. La subjetividad, poco a poco, empieza a paupereizarse también. La autoestima de los maestros empezó a decaer, tal es así que el maestro ya no se sentía orgulloso de ser maestro. no solo porque no se daba cuenta de que no está a la altura, pues, de la empresa, no, sino porque, este, económico y culturalmente también, digamos, no, no está a la altura de la dignidad de ser maestro, ¿no? Y entonces, junto con la paupereización no solamente económica, sino existencial, empieza la degradación del maestro. El alumno ya nos respeta al maestro, el alumno ya nos respeta el conocimiento del maestro y empieza un proceso de, ¿cómo puedo decir? Empobrecimiento cultural a nivel general, no solamente como se llama, en un país, sino así en general, es increíble, ¿no? Este, el nivel cultural medio, de la gente media a nivel América Latina. El tipo de música que escuchan, Dios mío, es atroz, atroz, las letras son, pero se nota que los compositores y hasta muchos escritores no han tenido cultura, no han leído, no se han formado, y la gente escucha eso. Es eso se ve en los programas de televisión, que es así literal, basura, o sea, yo ya, o por higiene mental, por decir, no veo televisión, pero en general la gente ve eso, y quienes escriben en las redes sociales, que ahora les llaman yo, no estoy espantado con esas redes sociales. Gente que no tiene la más mínima formación, el más mínimo criterio, habla y opina, interviene en la política, ¿no? Digamos, con información que le llega del imperio, sin criterio, ¿no? Entonces, bueno, por además, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿No? Y fíjense, ya no voy a hablar, digamos, de Colombia, o sea, Colombia nos duele. Este, la cantidad de asesinatos sistemáticos impulsados por el gobierno y nadie hace nada. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Pero este, lo que ha estado pasando en Perú, en Chile, ¿no? Este tipo de modelo neoliberal en el ámbito de la educación fue impuesto justamente para que la gente no tenga capacidad, no solo de no existencia, sino de conciencia, de saber qué es aquello que está pasando. Y sigue sucediendo, y en parte, digamos, para decirle que el problema nos ha rebasado. Frente a eso, ¿qué hacemos? ¿No? Y ahí es donde surge, digamos, la perspectiva de colonia. Durante toda la década del 90, estuvimos en muchos lugares donde nos invitaban a difundir la perspectiva de la pedagógica de la liberación latinoamericana. Gente que, este, comprometida, pues, o sea, ya no estoy hablando de gente inconsciente, ¿no? O gente de derecha, no, no, gente comprometida. Que querían, de verdad, transformar las debidas. Pero cuyas prácticas, al final, conducían a lo mismo. Y no estoy diciendo de que hayan tenido malas intenciones, o segundas intenciones que querían aprovecharse, no, gente honesta. La pregunta era, ¿por qué cuando queremos transformar nuestra realidad, recaemos en lo mismo que queremos mitigar? ¿No? Es un poco lo que pasó en Bolivia entre el 2012 y el 2019. Fíjense, mucha gente que apoyaba al MAS, al proceso de cambio. ¿No? Se volteó. ¿No? Y gente que al principio luchó por este proceso. ¿No? Gente, nadie podría decir, este es un oportunista, o este es un pasapasa. No, 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 no. Sí, porque yo no sé, conocí de verdad. Muchos han sido compañeros de lucha. Pero al final, en el 2019, durante el golpe de Estado, se voltearon. Mucha gente salió a las calles en contra del proceso. Y, bueno, este motivaron en parte a que se dé el golpe. Por eso hubo gente en las calles, pues, eso no hay que negarlo. El problema es, ¿por qué pasa eso? ¿No? O sea, ¿por qué pretendieron hacer una revolución? Al final, lo único que hacemos es un momento emancipatorio y yo, reformista. Por ejemplo, ahora he estado escuchando los discursos fundamentalmente del candidato Arauz y también del Iaco Pérez. ¿No? A lo máximo que aspiran es un gobierno progresista. O sea, ya ni siquiera socialista. ¿No? Entonces, el problema es cómo y por qué hemos llegado a una situación en la cual nosotros queremos transformar la seriedad y, al final, ya caemos el momento. Ahí surge el problema del pensamiento de Colombia. Desde mediados de la década del 90, es que este grupo, modernidad, colonialidad, se empezó a constituir. Nosotros estuvimos vinculados a esta discusión a través de los seminarios que teníamos con Enziqueduzel en la UNAM y, de hecho, muchos de ese grupo participaron en nuestros seminarios, iban de año sabático o si no, de semestre de investigaciones y empezamos a la discusión. ¿No? Y empezamos a desarrollar un tema que lo habíamos descubierto a partir de 92 explícitamente, pero que venía de antes. En el caso boliviano de la década del 70, con la insurgencia de los pueblos de origen comunitario, los pueblos originales. Antes, se les decía, este, los indios, pero es más apropiado así el pueblos originarios y también campesinos, que no es lo mismo. El campesino no es lo mismo que el pueblo originario. El pueblo originario tiene una profunda cultura comunitaria. En cambio, el campesino por la parcela ya tiene una vinculación a través de la propiedad privada con una conciencia social y o moderna. Por eso el campesino se une en torno a sindicatos y los pueblos originarios en torno a comunidades. Son, digamos, formas políticas distintas por el tipo de asistencia política. Entonces, ellos empiezan el proceso de la descolonización política, que en principio era de orden social. en el sentido de que, siendo Bolivia un país con amplia población de origen comunitario o de pueblos originarios, jamás estaban en el poder. Un problema literalmente es decir, traído por los españoles, luego por los franceses, ingleses y finalmente por los norteamericanos. En el sentido de que el indio era inferior por naturaleza, había sido superado por la modernidad, o en este caso la cultura blanca, de los blancos, que eran los ricos que podían ingresar a la universidad y que eran los ricos que tenían derecho a gobernar. En cambio, los indios, porque no habían ido a la universidad, no tenían formación cultural académica y hasta política, entonces no podían. Entonces empieza todo un proceso y se llama de la descolonización, que es literal en la década de 70. Y, digamos, subordinados inclusive hasta por los obreros. Los obreros también tenían conciencia colonizada y extracial, porque ellos decían los obreros, nosotros somos, que porque no somos campesinos, somos superiores a ellos. Entonces, por eso tampoco podían ser dirigentes a nivel nacional, así sucesivamente. Pero eso en el ámbito de la política. Pero es el que traducir la teoría en teoría. Entonces, mediados y fines de la década del 90, empezamos a descubrir el problema de la modernidad. Entonces, bueno, la modernidad, este estadio cultural que surge después de 1492, cuando Europa se descubre a sí mismo como pobre y periférica, respecto del mundo turco, musulmán y chino, era una periferia. Ninguno de los europeos y musulmanes conocían este continente. Los chinos, sí, en 1421, 1423, no solamente habían conocido este continente, sino que ya lo habían cartografiado y hay evidencia al respecto. Es algo que ya, es una falacia decir de que nadie conocía nuestro continente antes de 1490 años. Bueno, vienen los europeos y con el desarrollo militar que tenían, ¿no? Empieza todo el proceso de usurpación, uslobo, colonización, asesinato, violación, etcétera, etcétera, de nuestros pueblos para llevarse nuestra riqueza a Europa, ¿no? Gracias a la cual Europa financia su desarrollo. Financia su desarrollo quiere decir aquí lo siguiente. No solo con nuestra riqueza se financia el surgimiento del capitalismo, el surgimiento de la industrialización, sino también el surgimiento de la ciencia moderna, porque ustedes saben para que haya academia tiene que haber una riqueza con la cual financiar el desarrollo de la academia, ¿no? O sea, no solamente tiene que ver el edificio, sino que tiene que ver los investigadores, los profesores, los maestros, etcétera. Surge la idea de universidad moderno, ¿no? Los primeros que se dan cuenta de esto son los banqueros venecianos, ¿no? Que se desarrollen en torno a los medios. Por eso son los primeros financiadores, ¿no? Este de pintores, inventores, ¿no? Y poco a poco este pensadores, ¿no? Que piensan en función de los intereses de los grandes negociantes y comerciantes que eran y banqueros que eran los medios. Esta idea la copian inmediatamente los ingleses. Y los ingleses fundan sus universidades para formar sus propias burocracias, para formar sus propios técnicos, sus propios empleados, ¿no? Y paradójicamente no es, digamos, las universidades como nosotros conocemos ahora, es en el ejército. Sí, eso hay que decirlo, ¿no? Se hace cargo el ejército. La iglesia en parte había perdido cierto tipo de prestigio, ¿no? Pero digamos así como institucionalidad se forma en torno del ejército y en torno de la ciencia natural, ¿no? Porque el problema era en ese entonces tecnológico, en el sentido de que necesitaban desarrollarse técnica, tecnológicamente, hablando para desarrollar sus barcos y sus armas para seguir conquistando. Pero para eso necesitan conocimiento. Y paralelamente, ustedes saben, los ingleses no son católicos, o hay muy poquitos católicos, son más protestantes, evangélicos, anglicanos, etcétera, empiezan a desarrollar sus propias universidades en la cual el tema es la economía. ¿Qué quiero decir con esto? Empiezan a producir su propio conocimiento. Empiezan a producir su propio conocimiento, quiere decir, un conocimiento que les ayude a desarrollarse a ellos mismos, que les ayude a conocerse, que les ayude a enfrentar sus propios problemas para ver cómo se los puede superar, ¿no? Inmediatamente Francia y Alemania hacen eso, ¿no? Ya no solamente en el plano de la economía y la ciencia, sino también en el ámbito de la política, de la filosofía y posteriormente la educación. Entonces, Rousseau, digamos, los grandes pedagogos de la modernidad, francés, ¿qué está pensando? ¿Cómo es posible la burguesía y la modernidad? ¿No? Este... por eso uno de los libros emblemáticos de Rousseau, trata en, o gira, en torno de la reflexión de quién debiera ser o cómo debiera ser el nuevo educando, ¿no? Y paradójicamente, usted dice, es bueno que el nuevo educando, ¿no? sea huérfano, no tenga padre ni madre porque el padre y la madre le va a inculcar la cultura medieval, por decirlo anterior. Entonces, si no tiene ni papá ni mamá, entonces estábola rasa, cerebro es la hueco, por decir, y el nuevo pedagogo le va a formar en la nueva educación, ¿no? Lo que quiero decir es que la pedagogía moderna surge explícitamente para responder a la necesidad de educación, de los nuevos educandos con conciencia moderna que están al servicio del capital, por un lado, del tipo de dominación que estaba, que se estaba desarrollando en Europa en ese entonces, y finalmente para ver el modo como es que no solamente eso se podía desarrollar en Europa, sino se lo podía implantar a nivel mundial. Y literalmente, gracias al ejemplo de la economía capitalista con pretensión de universalidad, de tal modo de que lo que ellos producen conocimiento no sirva solamente a Francia o a Inglaterra o Alemania, sino que sea para todo, sea para todos. Y para ellos se presenten por conocimiento. Ahora, por ejemplo, es una evidencia de que todos los grandes creadores, los padres creadores de la ciencia social y de la ciencia en general, toditos, sin excepción. todos los grandes creadores de la ciencia moderna son no solamente europeos, no solamente blancos, no solamente machos, o sea, varones, son, creo que es en el orden, ingleses, franceses, alemanes, italianos y norteamericanos. ¿Listo? Son cinco países. ¿No? Ya básicamente Europa es dos. ¿No? ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que la visión con la cual estos grandes maestros desarrollan su pretensión de cientificidad biopedagógica proviene de los problemas que ellos tenían. No era un problema humano, es un problema local, es un problema de ellos. ¿No? Y eso se puede ver muy bien, por ejemplo, en la biografía de la Montessori, tan de moda, en muchos de nuestros centros académicos. En Bolivia, principios de los ochenta, ¡guau! Era así, no, el método Montessori, yo decía, ¿qué será eso? Y cuando llegué a México, ¿no? Estaba en plena evolución y yo te salvó. Cuando uno ve la biografía, ahí se ve toda la intencionalidad presupuesta en ese tipo de educación. Bueno, cuando descubrimos esto, nos damos cuenta de que la pedagogía moderna no es universal, es una pedagogía local, ¿no? Que por la imposición, y esto hay que ver en la constitución de todos nuestros estados, desde que surgen a principios de los noventos, toditos, los fundadores de nuestras repúblicas, tienen conciencia moderna. Esto quiere decir de que piensen y creen que lo propio no sirve para nada. Hay que traer e importar de Europa, primero, después de esos Estados Unidos, concepción de Estado, de economía, de educación, de cultura, de ciencia, etcétera. Hay que importar toditos. Y se hace eso, y se ponen, ¿no? Y con el desarrollo de la ciencia en general, en Europa, Estados Unidos, y yo, siempre con financiamiento nuestro, o sea, toda nuestra riqueza, todo nuestro trabajo, por eso nos está poniendo el tiempo. Toda nuestra riqueza se va hacia Europa, Estados Unidos. Por eso tienen centros académicos de primer orden, de primer nivel. Da, da envidia hasta sus hasta sus edificios, ¿no? Este, tan lindos que son, ¿no? Y, digamos, sus maestros no solamente forman con excelentes bibliotecas, tan bien pagadas, etcétera, etcétera. Y, este, ¿cómo se llama? Los nuestros, que les pongo un ejemplo. Durante el gobierno de Levo, aquí en Bolivia se construyeron nuevas nuevas universidades, ¿no? Y, pues, me invitaron y yo fui a, ¿cómo se llama? A ver gracias ahí. En México hay una, le llamo arquitectura pedagógica en el siguiente sentido. O sea, hay arquitectos que cuando diseñan las universidades o los institutos o los centros de educación, las diseñan con conocimiento de lo que significa la educación, o sea, diseñan los espacios pedagógicos de tal modo de que se pueda desarrollar la función pedagógica. Eso que ha sido, o sea, hasta el espacio, hasta la arquitectura tiene que estar en función del proyecto pedagógico y de académica. Entonces, durante el gobierno de Levo, básicamente, se hicieron como cinco universidades, sí, edificios nuevos, así, construidos desde cero, ¿no? Así con financiamiento estatal. Fui a visitar y parecían casas, por decir, digamos, con cuartos grandes en los cuartos, las puertas de cualquier puerta, las ventanas de cualquier edificio, este, a lo cual le ponían un pisazón y bancos y ya creían que eso es una aula, que eso es una aula. No es así, compañeros. Y que había salones que parecían salones de fiestas y no salones donde se podían dar conferencias, etcétera. O sea, ni esto hay, pues, ¿no? O sea, ni eso se ha desarrollado, por decir. Entonces, bueno, frente a este programa medio complicado que presentó, ¿qué hacer? Se recudir a la historia de cómo es que todo esto se ha constituido, cómo, cómo, cómo. Entonces, desde que llegaron los españoles acá, destruyeron hasta el gobierno de, digo, hasta, sí, hasta el gobierno de Kennedy, así, el gobierno de Kennedy acá, este, intentos, de producción de una escuela acorde, digamos, a nuestra propia identidad cultural e historia y memoria histórica, eran destruidos sistemáticamente los maestros perseguidos, encarcelados y algunos muertos, ¿no? O sea, el imperio siempre sistemáticamente, yo, supongo que soy ya nuestra propia pedagógica hasta el día de hoy, ¿no? Y paralelamente, ellos han seguido desarrollando sus cuerpos hasta el día de hoy. Un ejemplo que también me, 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 me gusta mencionar es el que, bueno, principios de los ochenta, aquí en Bolivia, la obra de don Pablo Freire era tan admirada, tan querida, etcétera, ¿no? Y, este, cuando llegué a México, bueno, había mucha gente, digamos, que se estaba formando en esta visión, ni qué decir en, en Brasil. Siempre digo, parte del fenómeno Lula es gracias a que muchos maestros asumieron evidentemente ese tipo de perspectivas a través de los centros de investigación para poder, este, seguir desarrollando la obra de Pablo Freire. Pero mi, mi pregunta es la siguiente. Y esta pregunta empezamos a hacernos ya en el Colegio de México, principios de los noventa, ¿no? Porque entre los doctorandos en el Colegio de México hay, este, alumnos de muchas disciplinas, pues, de la ciencia social, hasta pedagógica. Entonces decíamos, a ver, no estamos de acuerdo con Pablo Freire. ¿Por qué hasta ahora la perspectiva pedagógica de Pablo Freire no se ha elevado al ámbito de una teoría pedagógica en perspectiva mundial como las que habitualmente conocemos? ¿No? O sea, ¿por qué no se hizo a partir de la obra de don Pablo Freire, una teoría pedagógica como las que habitualmente conocemos? Y eso implicaba no solamente el desarrollo, sino la capacidad o la posibilidad de poder hacer teoría en el óptimo sentido de la palabra. Esa pregunta nos hacíamos, digamos, desde principios de los noventa hasta fines de los noventa, ¿no? No sé, digamos, si se habrá podido realizar eso estos últimos veinte años, pero en ese entonces esa era la pregunta, ¿no? Y en parte es el tipo de cultura que, este, produjo la pedagógica de la dominación de la modernidad, en el sentido de que nosotros, ¿no? No solamente los antiramericanos, sino los del tercer mundo. No solo no podemos hacer teoría pedagógica en el óptimo sentido de la palabra, sino que ni siquiera nos atrevemos a quererse claves, digamos, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué pudiéndoselo, necesitándoselo? No, no lo hacemos. Entonces, este era un problema de fundamentación. Un problema de fundamentación quiere decir... Es aquello que hace imposible o no posible, es aquello que limita a que el maestro, en este caso el pedagogo, y vale lo mismo para el economista y el sociólogo, el historiador, etcétera. Es aquello que le imposibilita o le niega elevarse por sobre su disciplina, ¿no? Al ámbito de una fundamentación o rango filosófico de su disciplina. O sea, es aquello que le impide dialogar con la filosofía de tal modo de que sea capaz de pensar a nivel radical su disciplina, ¿no? En parte, es el tipo de conciencia que ha producido la modernidad, no solamente en el sentido de que hacer ese tipo de problema, o mejor, hacer ese tipo de reflexión, es obsoleta o ya no sirve, sino que es innecesaria. Con la reflexión de colonial, nos damos cuenta de que eso es fundamental. Fundamental, aquí quiere decir, es de lo siguiente. Desde 1892 en adelante, pero especialmente en el siglo XX, que es cuando, digamos, triunfa que la modernidad. El éxito de la modernidad consiste en hacernos creer de que lo que la modernidad como ciencia, en este caso como racionaría, como conocimiento científico, lo que ella ha producido, no solamente que es verdadero, sino que es universal. Cuando nos convence de eso, de lo único que se trata es de actualizarse de lo nuevo que se produce y difundirlo. ¿No? Y a eso, Guaventura de Sousa le dice, pereza intelectual. Ya no nos damos la molestia de pensar el problema en nivel radical. Y en nivel radical, aquí quiere decir, los presupuestos con los cuales se ha producido toda la ciencia moderna, no provienen de nosotros. En la constitución de los conceptos y categorías con los cuales la pedagogía de la modernidad se ha elaborado y se ha desarrollado, no está contenido. Ni de lejos. Nuestra cultura, historia y civilización que son milenarias. es más, están despachadas al pasado como si fuesen, como si hubiesen sido obsoletas en sí mismos. ¿No? Como nos damos cuenta de esto, la perspectiva de colonia, nos damos cuenta de que ese problema no está afuera, está dentro de nosotros. Está dentro de nosotros, quiere decir lo siguiente. Nuestra subjetividad está constituida por esa forma de pensar. ¿No? Entonces, de tal modo, fíjense, que cuando en Bolivia, a partir de la década del, perdón, después del gobierno de la época, con la nueva constitución, a partir de los mil diez, queremos o se quiso en Bolivia, en el ámbito de la educación, producir la descolonización de, a la educación boliviana. Yo no sé si ustedes sabrán, pero yo lo he visto, así de ser. Los primeros que se oponían a la descolonización de la educación latinoamericana eran los maestros. Repito. Una vez que, desde el gobierno, y hasta pusieron a un ministro de educación, ¿no? De ascendencia indígena, que, este, supuestamente manejaba el problema de la descolonización falso, ¿no? La prueba es que, ese ex ministro de educación, es Aymara, pues, de, ¿cómo se llama? Su lengua, es Aymara, ¿no? Ese es de derecha ahora. y era el supuesto ministro de, ¿cómo se llama? De educación, que él iba a conducir a la descolonización de la educación. Los primeros que supusieron fueron los maestros de la ciudad. se opusieron sistemática y el pueblo fracasó, ¿no? Los únicos que captaron el problema eran los maestros rurales, porque ellos están ligados directamente a la conciencia comunitaria de origen de los pueblos originarios. En cambio, en la ciudad, no. ¿No? Lo que querían hasta el día de hoy los maestros, los dirigentes, son de derecha, ¿no? O sea, su perspectiva es de derecha. Y dicen que son de izquierda en el sentido de que son prosquillistas, comunistas, etcétera. Pero su perspectiva es, digamos, ante este proceso. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que los educandos se formen en la ciencia moderna. Cuanto más actual, mejor. Porque supuestamente somos inferiores tecnológicamente hablando, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿por qué? Porque eso es una prueba de decir el éxito de la pedagogía de la modernidad, ¿no? En el sentido de que ha sido capaz de convencer hasta nuestros maestros de que la perspectiva moderna es la perspectiva y no es lo que. No existe en el sentido de que no se la produjo y no se la desarrolla. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer y o desarrollar cuando empezamos a descreer en el tipo de conocimiento de desarrollo que ha pasado en la modernidad. Ese es un título muy bonito porque es profundamente encubrido de lo que Marx dice en el capital de modo pero abundante. decir moderno es decir burgués y decir burgués es decir capitalista. ¿Listo? Y decir capitalista es decir eurocentral. ¿Ya? Por eso es que muchos de los nuestros cuando se forman y ojo descendencia indígena o sea ni siquiera cuando se forman este tipo de educación terminan se negan no solamente el origen sino la cultura. ¿No? O sea cuanto más modernos mejor. ¿No? Y eso se puede ver este no solamente por las cosas que uno consumió lees sino hasta en la ropa ¿no? Hasta en el tipo de color con el cual este se tiñen o se pueden entender o sea todos quieren ser rubios porque todos quieren ser europeos o es como se visan etc. ¿No? Bueno esos son no sé cuánto tiempo tenemos o creo que me ha pasado no estoy con el reloj delante estamos a tiempo todavía o podemos pasar a las preguntas compañeros ¿No? Bueno ¿Sí? Un micrófono maestra Paulín Su audio maestra Paulín Sí le digo le agradecemos su compartencia y este estamos bien en el tiempo y este y si pasaríamos este al siguiente punto porque nos faltarían las preguntas y los comentarios que usted daría estaría haciendo para finalizar esta compartencia Bueno ¿Por qué no pasamos a las preguntas? Bueno pues entonces este muchísimas gracias este doctor por estas fundamentales este conocimientos y reflexiones que usted nos está compartiendo durante esta tarde sin duda alguna tenemos la seguridad que van a sumar a nuestra ruta formativa y integral que es tan necesaria en estos momentos que como maestros estamos buscando esa común unidad para caminar hacia la transformación de esta educación que se hace tan necesaria en los tiempos en los tiempos que vivimos pues también aprovecho este para pedir una disculpa a las personas que hoy nos están acompañando ya que este por esta situación de conectividad con la tecnología que se ha vuelto tan recurrente en estos tiempos el doctor pues no ha podido compartir su video pero aquí este el doctor Luis Molina nos ha hecho favor de compartir la imagen y pero de verdad que creo que estarán de acuerdo conmigo que todo lo que él nos ha compartido dice mucho más que un video o sea la compartencia escucharla de viva voz nos ha dejado muchísimos aprendizajes pues gracias doctor y cedo la palabra a mi compañera Irene que este hará la presentación de los compañeros generadores de preguntas gracias maestra con mucho cariño con mucha alegría con mucho respeto recibimos los saludos y comentarios que nos hacen llegar por medio de las redes sociales en especial maestro Juan José Bautista les saludan a través de nuestro amplio territorio nuestro americano y caribeño la segunda parte consta de preguntas que le harán dos compañeres y posteriormente usted responde la primera pregunta se la va a hacer la compañera Ruth Araceli Araceli Gijón López la maestra Araceli es docente en servicio activo con más de 30 años en el nivel preescolar es educadora popular es miembra miembro del MAEC de Oaxaca México también es militante activa de la sección 22 de la CENTE México adelante maestra Araceli formule usted su pregunta Irene ah ok este me voy buenas tardes este doctor Juan José toda la disertación todo todo el contexto que usted nos da me lleva a esa importancia a la importancia de reconocer y resignificar la formación la formación de nosotros como educadores populares bueno si estoy escuchando adelante 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 la escucho perfectamente hola maestra Irene avance compañera Araceli si formula de nuevo su pregunta por favor generador de pregunta en lo que regresa la compañera ha salido bueno ya ahora si me escucha perfectamente ok le digo retomo nuevamente con toda la la disertación que usted nos da y nosotros le llamamos este análisis crítico de la realidad sobre este nuevo coloniaje que nos toca vivir que es el neoliberalismo sabemos que la educación juega un papel importante para ese coloniaje entonces es importante resignificar nuestra formación como educadores pero como educadores populares quitando esta deconstruyendo principalmente la la formación eurocéntrica y entonces me gustaría que nos pudiera dar alguna sugerencia porque pues ahora sí que el trabajo sería amplio pero si alguna sugerencia que usted desde su experiencia desde su desde la filosofía también pudiera darnos a estos educadores que queremos esta esta educación de la América nuestra para deconstruir el coloniaje y neoconstruir nuestra identidad nuestras identidades nuestras identidades para fortalecer ese proceso de emancipación de la América nuestra sí esa sería mi pregunta no porque yo considero importante la la deconstrucción de la formación eurocéntrica y entonces por dónde empezaríamos doctor algo ya estamos haciendo cosas indudablemente sí hay una categoría arquímeda en la ciencia social en la ciencia en general europea sí sí toda teoría del conocimiento ustedes van a cualquier manual o libro según la reflexión ligada a la teoría del conocimiento lo primero que ustedes van a encontrar es que parte de la relación fundamental en el conocimiento es la relación sujeto objeto en este caso el sujeto es el maestro y el objeto es el adulto objeto quiere decir aquí es el que no sabe el que sabe es el maestro en filosofía decimos es la relación pertinente al paradigma de la conciencia basta con mi conciencia en este caso digamos la del sujeto como para poder elaborar y o desarrollar un tipo de conocimiento basado en la certidumbre mía de lo que conozco lo que aprendo donde quiera que vaya yo parto del principio del prejuicio de que el educando es objeto o sea no sabe y hay que enseñar hasta el día de hoy eso se sigue manteniendo inclusive en muchos educadores que tienen una perspectiva popular el problema no es llevar el conocimiento al pueblo el problema es desarrollar el conocimiento a partir de lo que el pueblo es ha sido y pudiese ser para lo cual nosotros tenemos que convertirnos en disipulados es el tránsito de la relación sujeto objeto a la relación sujeto sujeto ¿no? ¿qué quiere decir esto? un ejemplo magistral de esto es la obra de Lankerstoff ¿no? que bueno él vivió muchos años en México en comunidades ojalávales de origen maya y muchas otras y él cuenta la perspectiva que él había dejado gracias a la cual pudo construir su obra que ha girado mucho en torno de una categoría de nosótrica ¿no? que en pedagogía puede ser funcionar muy bien él digamos no es pedagogo pero le ha tocado como se llama desarrollar también su práctica colectiva en este sentido ¿qué quiere decir esto? y hay testimonios ¿no? están públicos en México hay harto ustedes lo deben conocer y hasta tener entonces los comunarios de los lugares donde iba él se sorprendían de que llegase a sus comunidades un académico y que no les dijese qué necesita o este he venido a enseñarles o qué quieren no se sorprendían de que les dijese he venido a aprender de ustedes quisiera aprender de ustedes ¿no? porque los comunarios decían estamos cansados de que la gente venga a tratarnos como metajados mentales y quieren enseñarnos cosas y en parte sabemos pero que en general ni nos interesa ni necesitamos ¿no? entonces en filosofía se dice una cosa es pensar para en este caso el pueblo y otra cosa es pensar desde el pueblo ¿no? y en general nosotros creemos que conocemos al pueblo no lo conocemos compañeros no los conocemos pues lo primero que tenemos que aprender es no voy a decir a desaprender lo que hemos aprendido de la modernidad porque hay cosas interesantes en la modernidad que no son estrictamente modernas sino que son humanas son perspectivas que digamos la perspectiva eurocéntrica hasta el día de hoy siguen usurpándonos no solamente nuestra riqueza material así como el petróleo el oro las piedras etcétera etcétera sino que se siguen apropiando siguen robando nuestros conocimientos culturales por ejemplo digamos acá hasta hace poquito venían cualquier cantidad de turistas norteamericanos que no eran turistas eran investigadores que se iban a la selva a aprender de los indios el uso y la práctica de plantas medicinales las cogían se los llevaban las patentaban y hacían sus medicinas siguen haciendo eso ¿no? sí en el caso nuestro o sea nosotros creemos que conocemos al pueblo nosotros conocemos la primera conciencia que hay que tomarse eso e ir a convivir con ellos para desde la perspectiva de ellos descubrir el universo de cosmovisión contenido en él ¿no? y hay testimonio de ellos pero no los hemos desarrollado eso quiere decir pensar desde un ejemplo bien sencillito voy a poner estoy trabajando hace años y lo explico lo explico lo explico pero nadie como dicen en México nadie la picombola es la diferencia entre sociedad y comunidad eso es fundamental la sociedad es el tipo de humanidad que ha producido el capitalismo y la modernidad para producir un nuevo tipo de humanidad este nuevo tipo de humanidad es el individuo egoísta egolacta que piensa solamente en sí mismo ese es quien constituye por dentro a la sociedad moderna por eso la sociedad es constitutivamente egoísta egocéntrica esa es una producción estrictamente moderna por eso con Marx nosotros decimos de que el tipo de humanidad que ha producido la modernidad es social y para producir el tipo de humanidad que ha producido la modernidad que es social ha tenido que destruir todo tipo de conciencia comunitaria esto a tal grado de que los pueblos originarios muchos ahora tienen vergüenza de ser comunitarios y hasta le dicen no seas tonto tienes que pensar en ti mismo para poder desrollarte ¿no? entonces que tiene conciencia comunitaria no solamente piensa en el pueblo piensa en la Pachamana y piensa en los ancestros ¿no? piensa en quienes han luchado por todos nuestros procesos y nunca los olviden voy a poner otro ejemplo sencillito hace un año y meses en noviembre del 2019 cuando hubo el golpe de estado el ejército y la policía asesinó más de 30 personas en San Cabezangán ¿no? a muchos otros a la cárcel otros los torturaron etcétera etcétera ¿no? bueno la pregunta es ¿y tiene que ver con la pedagógica? ojo porque todos nuestros músicos populares ¿no? se forman en nuestras escuelas por los maestros ¿no? y con ese tipo de conocimiento que han tenido este en la escuela y en el colegio cuando tienen sus grupos musicales hacen las letras componen las letras con las cuales hacen sus canciones ¿no? ojo es el tema de responsabilidad nuestra porque la educación no ha sido tan mala que fíjense mi pregunta es o era ¿ya ha pasado un año noviembre diciembre enero tres meses el folclor boliviano en Bolivia es impresionante un nivel técnico musical digamos envidiable que no había en la década del 70 80 bueno con todo ese tipo de salud hacen lindas canciones todos ¿qué músico boliviano? y estoy hablando de los folcloristas se conocí ampliamente acá le he hecho una canción a todos a esa gente que fue asesina ninguna no existe ninguna yo no sé si habrá sucedido algo con los 43 estrenormalistas los músicos ¿no? los poetas les han cantado les cantan a ellos en el Perú hace años este hubo en Ayacucho en el Valle del Mantaro ¿no? una insurrección de estudiantes y la policía asesinó a estudiantes ¿no? y hace poco acabo de escuchar y ver ¿no? jóvenes ¿no? o sea no gente jóvenes jóvenes digamos no dirás loquero sino con estos metaleros así con su pelo largo y demás cosas que se yo cantándoles canciones a estos muchachos es una canción pueden ver ahí en internet ahí está cómo se llama los videos en las plazas ¿no? y hace un año el Día de los Muertos se llama la canción Flor de Zetama en mexicano sería Flor de Zempasúchitl ¿no? y la letra está pensada en nuestros muertos o sea porque tienen conciencia comunitaria o sea ellos no podemos olvidarlos ellos también son parte de nuestra memoria histórica y cultural eso enseñamos en las escuelas enseñamos en las escuelas a convivir con la Pachamama no solamente preocuparse por el prójimo parte de la comunidad no solamente es el prójimo también la Pachamama son los ríos son los ceros son los árboles todos ellos tienen subjetividad tienen conciencia aprendemos de ellos desde la perspectiva de la ciencia moderna son de los objetos hasta la física cuántica se da cuenta de ello ahora lo que nuestros pueblos también hace milenios y no nos tomamos en serio ahora con con la cuestión de la COVID ¿no? aquí en Bolivia mucha gente especialmente la gente del pueblo no solamente se curó se está curando con medicina ancestral a la cual muchos maestros le dicen preferir a estos grupos ¿no? y que prefieren creer creer más digamos en hasta la religiosidad este protestante que condena a todas estas patitas como si fuesen esta mera brujería ¿no? ¿qué quiere decir este día en este caso el Ecuador Popular hay que aprender a partir aprender a partir de lo que es decir reconocerle la dignidad contenida en la forma de vida contenida en el pueblo en ese en ese pueblo que no ha perdido la conciencia comunitaria que no ha perdido la cultura que no ha perdido la memoria histórica que está en los pueblos originarios ¿quién se atreve a hacer eso? estamos más preocupados por ir a la librería Gandhi al sótano todo eso para ver todas las teorías nuevas digamos que aparecen y eso así lo tengo pero radiografiado a veces hasta me molestaba ver a algunos alumnos o alumnas con 20 o 30 años de experiencia en la docencia que decían estoy viviendo aquí solamente para actualizarme en bibliografía nueva ¿qué es eso? como si ya tuviesen el conocimiento hecho ¿no? ¿qué quiere decir partir del pueblo? pensar desde el pueblo y algo solamente para el pueblo ¿no? esa pregunta que hay que hacerla de modo sistemático y a partir de eso elaborar reflexiones para discutirlas así a nivel latinoamericano como ustedes la pretendimos hacer esa sería la respuesta sí muchísimas gracias y yo me llevo esta situación que es educar desde el pueblo la comunidad la cultura la memoria histórica así es maestro muchísimas gracias les agradecemos su respuesta tan amplia para nosotros resuena mucho construir el conocimiento a partir de lo que el pueblo es son unas palabras de veras muy profundas enseguida nuestro compañero Abiel Rodríguez Reyes formulará la segunda pregunta él es profesor en el departamento de filosofía e investigador en el centro de investigaciones de la facultad de humanidades de la universidad de Panamá por favor compañero adelante con su pregunta si les pedimos que sea un poquito breve porque ya vamos avanzando en el programa adelante compañero Abiel sí buenas tardes Abiel antes que me olvide después de que termine esto me escribes sí ya está un cordial saludos cordiales de Panamá a todos y a todas y bueno saludos aquí al compañero y maestro Juan José Bautista que nos ha hecho que nos ha planteado todo un tema profundo y que obviamente no podemos dar por terminado sino que solamente empezamos la discusión y bueno la pregunta siempre es bueno creo que lo que nos interesa ahora mismo en este espacio es cómo descolonizamos la pedagogía porque no solamente se trata de cambiar el contenido sino también la forma la forma en cómo y aquí el compañero y maestro Juan José nos ha dicho que tenemos que ser discípulos tenemos que estar abiertos a aprender de la comunidad pero de qué comunidad de esa comunidad que reproduce y afirma la vida en ese sentido yo me gustaría para aprovechar estos minutos que él reforzara o siguiera reflexionando sobre la cuestión de la comunidad sobre la reproducción y la afirmación de la vida que ese yo diría que ese es el fundamento de la ética de la liberación y que eso ya estaba fundamentado ya desde el 77 en la pedagógica de Düssel que él ha mencionado y que todavía no hemos asimilado o no hemos no nos hemos apropiado de esa discusión y en ese sentido me gustaría que desarrollara un poco la idea de cómo podemos aprender de esa comunidad que afirma y reproduce la vida pero que precisamente por esas concepciones modernas la rechazamos gracias en el transcurso de toda nuestra investigación y digo desde el principio digamos desde principios mediados de la década del 80 y esto se nos reafirmó muchísimo más en la década del 90 fuimos discípulos de Düssel y ustedes saben o quienes lo conocen saben de que él aparte de tener una formación filosófica también tiene una formación en historia también es historiador tiene muchos trabajos sobre historia entonces una de las especificidades de la modernidad es enseñar o mostrar a la realidad sin historia o mejor mostrarlas no de modo histórico o sea no de modo muriente sino que como si siempre hubiese sido así ¿no? en el ¿cómo se llama? en el surgimiento este digamos que es el modo como aparece el capitalismo la crítica que le hace mal al capitalismo en este caso a la obra de Adam Smith es clarísima dice ¿no? de pronto hasta antes del capitalismo había historia y de pronto aparece el capitalismo y se detiene la historia porque se llega algo así como el convencimiento de que por fin descubrimos lo que por naturaleza el ser humano es ¿no? antes el ser humano estaba en la bobería porque no había descubierto y cuando llegamos a la bobería descubrimos como no solamente el ser humano sino todo había sido en verdad ¿no? que antes eran puras creencias este puras especulaciones y por eso la religión pero ahora en la ciencia estamos en lo que es ¿no? entonces y digamos el auge de desarrollo de la tecnología es que ella para ser enseñada no necesita secudir a la ciencia perdón a la historia no necesita secudir a la historia es el caso de los muchachos ahora por ejemplo los que tienen digamos subjetividad casi cibernética ¿no? cuando se meten a la computación o al celular todo eso no necesitan conocer la historia de cómo se ha llegado esto sino que directamente pueden pasar al uso o manipulación de esos rollo etcétera etcétera hasta en el ámbito de la economía ¿no? no se preguntan de dónde o no surge la riqueza directamente ya se ponen a trabajar modelos económicos o econométricos de cómo se podría seguir produciendo más capital y así sucesivamente entonces un arma que todo ya no solamente educador a todo aquel sujeto que está comprometido con los procesos de liberación de nuestros pueblos tiene que recusir a la historia ¿no? pero no a la historiografía moderna ustedes saben de sobra de que el dominador produce su propia versión de la historia como vencedor para justificarse a sí mismo porque es un ganador legítimo y por qué parte tiene derecho digamos de haber ganado y el perdedor bueno por inferior diga ¿no? en la cual digamos el dominador en este caso el capital el imperio la modernidad salen ganando y nosotros siempre perdimos ¿no? hasta el final ¿por qué hemos perdido? pues porque somos inferiores porque somos pobres somos retrasados premodernos etcétera somos vagos somos flojos etcétera etcétera que es el discurso digamos centralista entonces no hay que recusir a esa historia hay que recusir a la historia negada a la historia encubierta a la historia condenada ¿no? está contenida en la memoria de las víctimas en el lenguaje de Walter Benjamin he dado un curso este sobre la especie de la historia está colgado en internet es el hace tres semestres ¿no? está todo un semestre está colgado en internet lo pueden buscar en la cual mostramos por qué nuestra perspectiva nosotros tenemos que leer la historia a contrapelo o sea no en el sentido de la modernidad sino en sentido contrario o sea ¿de dónde surge esto? ¿cómo surge esto? ¿no? e ir viendo en la historia que los modernos han producido qué es aquello que han ido ocultando negando o suprimiendo poco a poco y de modo sistemático para ir descubriendo lo que esta historiografía moderna ha encubierto sistemáticamente y de esa forma ir no solamente al origen de la modernidad sino más allá ¿no? para descubrir digamos los arquetipos o núcleos arquímedos a partir de los cuales podemos reconstruir es un poco lo que pasa con la obra de Marx en los Grundris cuando él se pregunta ¿no? él dice bueno ¿cómo es que se desarrolla el capital? aparece el capital como el capital que le dice el primer capital el capital 1 después dice bueno ¿cómo se transforma? se convierte en capital 2 pues como el capital 2 se transforma en capital 3 y así digamos en capital financiero etcétera etcétera pero al final dice pero nadie se pregunta ¿de dónde ha surgido el capital 1? o sea ¿cómo ha aparecido el capital 1? ustedes saben cuando los españoles llegaron acá llegaron con cero capital porque no existía el capital o sea no llegaron con dinero eran literales pobres no miserables no no tenían ni ni como sean ni ni para comer pues en el caso de Hernán y Magallanes por ejemplo estaban comiendo hasta los cuerdos así de simple entonces vinieron con cero capital ¿no? y empiezan a llevarse cualquier cantidad de dinero de riqueza y empiezan a ponerse el capital el capital como dice Marx no es una cantidad de dinero o sea no es tener un millón diez millones de dólares en el banco riqueza existió siempre pero el capitalismo no siempre capital es un tipo de relación social relación social quiere decir de dominio y de explotación eso es literal eso es constitucional ¿no? entonces haciendo ese remontaje así leyendo la historia a contrapelo ¿no? llegamos al punto en el cual la modernidad para constituir a la sociedad necesita destruir toda forma comunitaria de vida o sea toda forma de vida solidaria ¿eh? entonces empezamos a ver lo que Nietzsche llama el proceso de la inversión de los valores lo que antes del capitalismo era bueno ahora parece como malo lo que era malo ahora parece como bueno por ejemplo ser egoísta el individualismo liberal todavía produce una subjetividad egoísta pero el modelo neoliberal produce una individualidad codiciosa ahora es bueno ser codicioso es necesario ser codicioso ya no solamente egoísta el codicioso ya no se conforma con nada esa nueva subjetividad tiene su propia pedagógica la cual para poder desarrollarse tiene que devaluar las formas solidarias de vida o sea muchísimas gracias maestro porque por responder acertadamente le agradecemos también al compañero de su pregunta sin duda maestro nos ha ampliado usted el panorama recurrir a nuestras raíces ancestrales que básicamente es la colectividad creo que es un gran mensaje indudablemente que los aspectos que en esta ocasión usted ha señalado complementan acertadamente nuestra comprensión y permiten representar las acciones que se requieren para fortalecer los procesos de descolonización muchísimas gracias bueno pues continuando con nuestra compartencia aprovechamos este espacio para darles a conocer los nombres de los ponentes que estarán acompañándonos el resto de la semana mañana miércoles a las 14 horas Ciudad de México 16 horas Venezuela y 17 horas de Argentina estará con nosotros el doctor José Romero el día jueves contaremos con la participación del doctor Juan Carlos Sánchez Antonio de la Ciudad de México en el mismo horario y el viernes en nuestro ciclo de agendas urgentes escucharemos la ponencia de Gerardo Lombardi que nos presentará la esperanza la fe y la alegría también les invitamos a participar en el curso internacional en pensamiento pedagógico crítico para la ruta de reconstrucción de saberes pedagógicos en el que se desarrollarán ocho escuelas temáticas informativas el cual inicia el lunes 22 de febrero y hay un cupo limitado así como en las 100 voces por los 100 años de Freire en las que escucharemos 100 voces de educadores populares del mundo en diálogo sobre Paulo Freire iniciamos el sábado 6 de marzo del 2021 y ya para concluir este diálogo vital y existencial solicitamos cariñosamente al doctor que en un tiempo de 2 a 3 minutos nos esté dando un mensaje final al público que hoy nos ha acompañado durante esta transmisión ya que en su mayoría somos docentes de nuestra América y el Caribe así como de diferentes partes del mundo adelante doctor bueno ya conociendo la perspectiva de colonial y la experiencia que tenemos enseñando todo esto mi comentario sería el siguiente yo no sé si es que los maestros tienen conciencia de la importantísima labor que ellos tienen mi experiencia es en general de que hay mucha ingenuidad al respecto todavía no saben no tienen conciencia de la gravedad del problema ¿no? hay muy buenas intenciones pero pues de buenas intenciones se avanza poco entonces necesita un compromiso radical a la Che Guevara por decir ¿no? este y hay hay que bueno nosotros decimos en la base de la conciencia a la autoconciencia una cosa tener conciencia de que el problema está afuera otra cosa tener conciencia de que el problema está dentro nuestro el problema de la autoconciencia es un gran desafío y este gran desafío implica hasta crisis existenciales en el sentido de una reflexión existencial transformación de la propia subjetividad para poder transformar la objetividad que nos ha impuesto el imperio esa sería sería mi comentario final gracias gracias doctor y pues bueno compañera Irene ya para terminar así es maestra muchísimas gracias doctor muchísimas gracias a todos agradecemos infinitamente a quienes participaron con nosotros en este encuentro de aprendizajes pero más importante como dice el maestro de desaprendizajes en el en el que conversamos y reflexionamos sobre este importantísimo tema de descolonizar el pensamiento para finalizar este espacio como ya es costumbre que nos da mucho gusto les invitamos a todos a todos nuestros queridos compañeros a abrir sus cámaras para la foto les agradecemos el espacio muchísimas gracias mi cámara está bloqueada mi cámara está bloqueada no la puedo prender bueno no va a aparecer el maestro pero le agradecemos infinitamente su participación muchas gracias muy lindo todo excelente gracias a todos gracias gracias excelente adiós adiós gracias saludos a todos gracias maestro un abrazo a todos hasta luego gracias 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 Gracias.